¡Suscríbete al canal! Él ya es casado. Después la mujer va a decir que yo soy el alcahuete. ¿Qué será? ¡Habla, pues! ¿A dónde te vas? Ah, solo me estoy yendo a recoger un encargo en el centro nomás. ¿En serio? ¡Entonces vamos, pues! Yo también me estoy yendo al centro. Gracias, ve, mijín. Me salvaste, loco. Ese bus no venía rápido, ¿eh? Ve, mijín. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar? No creo que me demore mucho. Lo mío es algo rápido, mijín. ¿En serio? Ya, pues, entonces, después de recoger tu encargo, me acompañas a sacar los papeles del carro, ¿sí o qué? ¿No ves que estoy andando? ¡Ilegal! ¿En serio? ¿Qué pasó, pues, mijín? Yo pensé que tenías todos los papeles al día. Por eso me subo tranquilo a tu casa y me sales con esto. No, no. No tengo nada al día. Pero hoy sacamos los papeles y vamos a estar andando. ¡Papelito! Sin miedo a nada. Por cierto, ¿qué encargo estás yendo a traer? Verás que mi carro es pequeño y no entra nada grande aquí. No, no es nada grande. De mi poste ha de ser. Pero ahí atrás encaja perfecto y esa cajuela creo que está hecha al alcance de lo que voy a traer. Ah, entonces vamos nomás. Pensé que ha de ser algo grande. Por eso nomás te decía, pero... Tranquilo, tranquilo. ¡Ah, no! ¡Ya ve, mijín! ¿Dónde mismo es? Ya acá nomás es. Dale, dale, recto. Ya, entonces me guías por dónde tengo que ir, ¿no? Sí, ya mismo llegamos. ¡Ya ve! Ahora sí dime dónde mismo es. Desde hace rato me dices que ya llegamos, ya llegamos y nada. A ver, déjame ver. Dos, tres cuadras. A la derecha, recto. A ver, señor. Está en la vía pública. No puede estacionarse aquí. Mueva su lata vieja pintada de cuatro llantas, por favor. ¿Cómo que lata pintada? Este carro es del año y ya me voy a ir. No me diga nada. Ah, usted primero más bravito, ¿no? Ya tiene una multa de 300 dólares. Por chistoso. ¡Ey! ¿Y ahora qué hacemos si todavía mi encargo no está aquí? ¡Eso es lo de menos! A mí lo que más me importa es la multa que tengo. Verás, porque vos eres chévere conmigo, yo voy a pagar esta multa. ¿Serio, serio, vas a pagar? ¡Claro! Pues no ves que ahorita ando con puro verde en mi bolsillo. ¡Serio! Ya, pues entonces para estar andando más tranquilos, vamos a pagar la multa primero. No, no. Eso después. Primero vamos a ver mi encargo. Ay, está bien. ¿Sabe por qué vas a pagar nomás? Ay, este desgraciado cabezón a qué hora vendrá. ¡Para, para! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sube, sube! ¡Ella estará trayendo tu encargo! No, pues mijín. ¡Ella es mi encargo! ¡¿Serio?! Sí, pues mijín. Ahora sí, este man creo que me va a presentar a su amiga. Ya nada. Ahora sí, arranca nomás. Vamos a ver qué dice el policía. Cierto, no ve. Bien que me hiciste acuerdo. Casito me olvido. Vamos a ver, pues, qué dice. ¡Ve, David! ¡Para, para! Ahí está el policía, pero se ve que está más enojado. Cierto, no ve. Ya nada, pues. Vamos a ver qué dice. ¡Otra vez usted! ¿Que quiere otra multa o qué? No vea, jefecito. Arregleemos. ¡Va! ¡Sálga del vehículo! Su licencia, por favor. Jefe. La matrícula del carro. Jefecito, arregleemos, vea. ¿Y cómo quiere arreglar? Aquí mi amigo le va a dar unos cuarenta dolaritos. ¿Cuarenta? ¡Arregleemos! ¿Cómo? Piensa que soy corrupto como los demás. ¡Préste sus documentos! Jefecito, no. Dale, los díte, dale. Ve, no he tenido, mijín. ¡Jefe! ¡Abre! Arregleemos, vea. Arregleemos, vea. Sí, por favor. Sus documentos, por favor. El carro se va a preso. Caballero, sus documentos, por favor. ¡Mijín! Arregleemos. Aquí mi pana te va a dar, aunque veinte, para las colas. ¡A colita! Dale, ve, dale. ¿Qué no tengo? Te estoy diciendo. Peor para este muestro de hambre. Ya, Cami, vamos. Bájate. Vea, además su amigo me insulta. El carro en este momento queda detenido. No, vea, jefe. Quítese, quítese, quítese. Por favor, no llame a la huincha, me ayudo. Como sea. Ya voy a llamar. Tengo que llamar. Lo siento mucho, amigo. ¿Qué haga? ¿Algo quiere? No te fueras. Diosito, yo para hacer milagros. Igual, ni es mi carro. Ve, mijín. Con carro eras chévere. Cuando pagues la multa, asomarás. Estamos haciendo la asistencia. ¿Dónde está? Miren. Estamos como producción. Y yo sí, esperando que acabe de doblar. Ah, no, aquí está, o sí. Ay, ya se rompió mis lentes de policía. Pero ahí está. Sí, no, que se coño. A ver, ahí. ¿No se puede poner? Sí, se puede. Ah, no, sí. A ver, Polly, no se llama, Polly. No creo, porque esto ya está roto. No, sus documentos, por favor. O el carro se va a preso.